¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están mi gente de mi familia? ¿Cómo estamos familia? Muchas gracias por seguir estos videos. He visto que ha habido una cantidad enorme de seguidores nuevos. Así que les doy la bienvenida a todo el mundo. Mi nombre es Henry Grunaga, soy de Lima, Perú y hago videos de viajes enseñándoles a muchos de ustedes cómo viajar gratis, barato y disfrutar sus viajes sin tener que gastar millones de dineros, millones de dineros de dólares, de soles en la moneda que ustedes usen por el mundo. Y en esta ocasión he querido hacer una serie de videos sobre cómo yo hago para viajar gratis por el mundo o cómo yo hago para mantener viajando tanto tiempo por el mundo. Así que esta serie se va a llamar Cómo viajar gratis por el mundo y voy a dar las plataformas, los tips, las cosas que yo hago para poder hacerlo continuamente y sin gastar tanto dinero. Como ustedes siempre me preguntan, ¿cómo hago para seguir viajando tanto tiempo sin tener que trabajar en un lugar físico? Que también lo hago, pero poco a poco voy a revelar el misterio de cómo hago mis viajecitos por el mundo. Así que el día de hoy vamos a hablar de una plataforma que me ha ayudado a mí constantemente a moverme por lugares y conocer los lugares profundamente de una manera diferente y este programa se llama Workaway. Comencemos con la primera cosita que tenemos que hablar de Workaway. Comencemos con lo que es Workaway. Para todos ustedes lo que es Workaway y Workaway es una plataforma donde anfitriones y voluntarios se juntan, se encuentran para resolver necesidades uno del otro. Uno quiere viajar a otro país sin gastar tanto y tener una experiencia diferente y el otro quiere una persona, digamos, internacional que tenga ciertas habilidades y que pueda cobrir un puesto en su compañía, en su casa, en el lugar donde está requeriendo a esa persona. La segunda es, obviamente sí, es una suscripción paga. Pagas aproximadamente 35 dólares al año. También hay posibilidad de hacerlo como pareja. La verdad voy a poner los precios aquí. Uno de individual y otro como pareja. Lo que tiene que saber de esto es que dura solamente un año, pero vale la pena pagarlos hace un año. ¿Por qué? Porque si te quedas en un mes en un lugar, te estás ahorrando muchísimo dinero en alojamiento y lo mejor de todo es que experimentes la ciudad de diferente manera porque solamente se trabaja 5 horas a la semana. Y 5 horas, no, perdón, 5 días a la semana, 5 horas y tienes todo el día libre, que es impresionante. A ver, sí, está en absolutamente todo el mundo. Lo que yo acabo de leer es que está en más de 180 países o 150 países, algo por el estilo. Así que puedes básicamente viajar todo el mundo con esta aplicación, aplicando a lugares y poder moverte de lugar en lugar. Lo que sí es que es un viaje lento porque normalmente los anfitriones te piden que te quedes mínimo dos semanas. Ahora están pidiendo, yo creo que están pidiendo hasta un mes ya. Porque yo entiendo que es complicado entrenar a alguien o tener a alguien en tu casa por tan poco tiempo después que se vaya a cambiar, digamos, tan rápido es complicado, ¿no es cierto? No se acostumbra a una persona y tienes que irte rápidamente. Tampoco no les combina a los anfitriones, así que están pidiendo poco a poco, están pidiendo un poquito más tiempo de permanencia en el lugar. Esto lo acabo de explicarles un poquito, pero voy a detallarlo ahorita. ¿Cómo funciona la plataforma? Tú te inscribes, creas un correo, recibes el correo de confirmación, verificación, verificas tu cuenta y listo, estás inscrito. Tienes que pagar la suma con tu tarjeta de crédito y recién vas a poder entrar a ver, a mandar mensajes a los anfitriones y pones, tienes una lista donde dice host list, lista de anfitriones, entras ahí y pones el continente donde quieres ir. Pones el continente, la ciudad, o el país, perdón, continente, país donde quieres ir y te va a salir la cantidad de trabajos que hay. Esa lista de ahí, tú comienzas a leer y elegir y ver los perfiles de los anfitriones y qué requieren en ese momento. Entonces tú comienzas a ver si te gusta la aplicación o no. Entonces puedes elegir entre tres o cuatro y sí, puedes aplicar más de uno porque no todos te responden. Hay gente que ya no usa el perfil y lo tienen ahí, no lo desactivan. Entonces no todo el mundo te responde, no te sientas mal de aplicar a más de uno o dos o tres. Yo siempre lo hago así y elijo el que más me conviene en el momento o el que más me gusta por ahora. Así que es eso básicamente, tú eliges, pagas, entras a la lista de anfitriones, vas al continente, país, ves las anfitriones que requieren en ese momento y en qué ciudad tú quieres ir visitar. O quizás también puedes hacerlo así, tú no sabes dónde ir y ves un work away en cierta ciudad y te vas para allá y espontáneamente comienzas a viajar. También es lindo ese par, sigue, tiene muchas opciones de hacerlo chicos, familia. Esta work away es una plataforma alucinante y por favor, úsenla. Esto sí es importante que lo sepan. Hay distintas cosas para hacer en work away. No solamente es hacer hostel recepción o estar de bartender o ser, no sé, guía turístico. No, hay millones de cosas de un rango desde campo, hacer profesor de inglés en un orfanato de niños, cuidar animales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a depender de lo que tú quieras en el momento. Tienes que elegir cuál estudiamos, es tu estado de ánimo, qué quieres hacer. Eso básicamente hay un rango gigante, una variedad de cosas para hacer. Esto directamente se los digo chicos, familia, no esperen pago. Es un intercambio de habilidad por cama o comida, cama y comida también puede ser. Y no se requiere, el anfitrión no requiere pagarte absolutamente nada. Si estás trabajando dentro del horario que acordaron, ¿no es cierto? Cinco horas al día, cinco días a la semana. Eso lo he permitido supuestamente. Pero a mí me pasó una vez que el anfitrión me pidió que trabaje más tiempo porque le gustaba como trabajaba y me comenzó a pagar. Entonces también es una buena forma de conseguir ingresos extras. Quizás te toque la suerte como me tocó a mí. Yo trabajé un host y trabajaba mucho más horas, entonces ahí me pagaba las horas extras que hacía ahí. Pero normalmente no se paga. Normalmente es totalmente gratis y si lo queremos poner de esta manera. Las horas a trabajar son cinco horas por cinco días a la semana. Solamente creo que tengan claro todas estas cosas. Normalmente puedes trabajar hasta menos porque hay muchos lugares que no requieren tanto esfuerzo, no requieren tantas horas de trabajo por parte de los voluntarios, entonces te dejan mucho más tiempo libre. Si tienes que trabajar más, yo creo que no es compatible ese lugar contigo y te tendrías que retirar de ahí. O quizás si tú vas a arreglar con el anfitrión de trabajar más horas en menos días, cosa que tiene más días libres, también podrías hacerlo de esa manera. Normalmente yo trabajo de cuatro o cinco horas diarias por cinco días a la semana, no trabajo más. Si quieren que trabaje más, siempre exijo un pago extra. O que me den comida, no sé, pasajes o algo por el estilo. Eso ya depende de ustedes cómo negocien, chicos. Pero siempre tengan en claro que tienen que trabajar lo que dice o lo que se acordó en el comienzo. No tienen que hacer nada más de eso. No sé si es tan mal de decir no, porque a veces mucha gente, me pasó a mí también al principio, que me da pena decirle no al anfitrión porque era mi primera experiencia y no quería quedar mal con él. Entonces era complicado, digamos, manejar la situación para mí. Pero ahora ya sé que a veces hay personas que se quieren aprovechar de uno porque son nuevos, o digamos, notan que eres buena persona y tú le das la mano y se van hasta el codo. Cosas así pueden pasar. Así que no, no se amilanden si no les gusta el lugar y les quieren, digamos, hacer trabajar más horas. Pónganse fuertes, pidan algo extra o retírense del lugar. Siempre dejando una referencia en Workaway. A ver, lo importante es esto. Que normalmente antes te decían, te aseguraban que te daban comida, te daban una cama. Pero yo lo que siempre he visto es que la comida siempre se la saltan y la cama siempre es segura. Que es lo más importante, ¿no es cierto? Yo lo que trato de hacer siempre es preguntar lo que viene en el paquete de Workaway cuando voy a trabajar a ese lugar. Porque no quiero tener sorpresas a la hora de llegar al lugar y que me digan, sí, tengo que usar comida y llego y no hay comida o me la tengo que solucionar yo. Pueden pasar diferentes cosas en el camino. Así es que lo mejor es ser claros desde el principio. Desde el primer mensaje que mandas es mejor preguntar todo lo que quieres preguntar para saber a lo que vas a llegar. Entonces no te tengas que tocar con ninguna sorpresa cuando estés en el lugar. La experiencia puede tornarse una experiencia terrorífica, ¿no? Entonces es preferible preguntar. Normalmente lo que yo siempre trato de hacer es que el lugar, si no me da comida, que tenga cocina al menos. Porque cocina es una ayuda gigante a la hora de trabajar, no de trabajar, digamos, de viajar con presupuesto bajo. La cocina te ayuda muchísimo, muchísimo gente. Así que traten siempre de preguntar si hay eso. Si no hay comida, trate de preguntarse de cocina. Si no hay cocina, pues no sé si les va a convenir ir a ese lugar. Depende de lo que ustedes quieran. Siempre tienen que saber lo que ustedes quieren en el momento. No se manden a lugares solamente porque el lugar, van a ir a ese lugar y se quieren quedar en cualquier lugar y no quieren gastar plata. Porque la experiencia puede ser terrible y pueden gastar al final mucho más plata porque tienen que ir a un hostel o a un hotel. La vuelta. Esto no es cierto porque sí se gasta un poco. Cuando tú ya estás en la ciudad, por ejemplo, yo estoy haciendo burkawai en Budapest. Ahorita mismo estoy en Budapest. Y el host me da desayuno y me da la cama. Es una ayuda gigante porque acá en Europa los hostels están muy caros. Imagínense, están 15 euros la noche. Estoy ahorrando, estoy quedando aquí. Y 16 días me estoy ahorrando como más de 200 euros solamente en cama. Y bueno, esa es la estrategia de este tipo de viajes, ¿no? Viajar con presupuesto bajo es siempre tener una estrategia, un ancla ahí en algún lugar que te pueda, digamos, dar ese tipo de ayuda. Que es work away en este momento. Y sí se gasta, se gasta. Si ustedes piensan que no van a gastar absolutamente nada porque el hostel va a dar todo, sí se gasta un poquito. Yo gasto en comida siempre, todos los días. Cocinamos con los chicos, gastamos un poco. Pero el gasto es mínimo a lo que podría gastar estando en un hostel sin cocina, sin nada. Y la experiencia es alucinante. Porque no sé, gente, también viajeros de todo el mundo que también están haciendo la misma, voluntario. Y todos se vuelven con una familia chiquita. Y no, la experiencia es alucinante. Eso sí, pero no piensen que van a llegar aquí con un euro y van a vivir con un euro todo el mes. Porque también, no sé, tienes que comprarte agua, salir en la noche quizás, hacer cositas. Tengan en cuenta eso también. El presupuesto, digamos, se reduce. Yo, un presupuesto para Europa, yo creo, para UAP, debe ser entre 40 y 30 euros. Mi presupuesto ahorita son 12 euros diarios. Y la estoy pasando bombísima. Familión. Así que la paso bombísima. No me privo de nada. Es importantísimo que lo sepan. ¿Quiénes son los anfitriones? Los anfitriones, los anfitriones pueden ser tú, puede ser yo, puede ser cualquier persona que tenga la intención, una cama y la intención de tener a una persona, digamos, extraña, con habilidades para que cubran esa necesidad que tiene la persona. No sé si lo expliqué bien. Yo puedo ser un anfitrión de Workaway si tengo una cama para ofrecer y algo más, comida quizás. Y si necesito, por ejemplo, una profesora de inglés, puedo decirle, no, cheque que esté viajando. O sea, es que necesito que mi hijo practique inglés en mi casa. Tengo una habitación y te doy comida. Solamente necesitas practicar con mi hijo cinco horas diarias por cinco días a la semana y te quedas en la ciudad. Entonces, eso es lo que pasa. No solamente son empresas, hostels, viñedos, hoteles o villas o resorts. No, también puede ser personas naturales como nosotros que necesitan ciertas habilidades de ciertas personas y las encuentran en Workaway con voluntarios como nosotros. Por ejemplo, yo hago videos y mucha gente requiere también hacer videos o fotos o cosas así. Entonces, eso es el principal, digamos, objetivo de Workaway. Siempre es satisfacer las necesidades de las dos partes. Entonces, esta plataforma es la que, donde se encuentran esas dos partes. Y la verdad es que yo no sé si, digamos, depende de lo que vas a hacer. Depende de lo que estás eligiendo. Por ejemplo, yo he hecho ya tres trabajos de recepción y son sumamente sencillos. Y se une en Van Gogh que la verdad no venía ni el panadero a tocarme la puerta. Estaba todo el día sentado en internet, viendo videos de YouTube. Súpermente fácil. Trabajé en un hostel en el Kuala Lumpur, que era un poquito más trabajo. Hacía más check-in. Había más gente entrando y saliendo todos los días. Pero relativamente sencillo. Depende de lo que el host quiera de ti. Porque te da trabajos diarios. Te da como metas diarias, objetivos diarios. Y tú los cumples y estás, estás libre todo el día. Así que no creo que sea difícil. Y depende de lo que vayas a hacer. Porque si vas a ir a construir algo, creo que sí va a ser un poco más de trabajo físico. Sí, yo creo que no es difícil. Yo nunca he tenido ningún problema trabajando ya en estos, de hecho, como 10 Workaway. Y no he tenido ningún problema en hacer. Ni complicaciones, ni nada. De manera como me levantaba, lo hacía y me iba a explorar la ciudad rápidamente. Esta es una pregunta bastante importante, la verdad. Como todos, nos preocupamos siempre por nuestra seguridad. Y qué va a pasar cuando llegamos al lugar, un lugar desconocido, totalmente desconocido para nosotros. Vamos a llegar a un lugar nuevo. Vamos a conocer a una persona que solamente es hablado por internet. Por ahí hay personas que te hacen Skype. Otras no les gusta hacer Skype. Lo mejor es que ustedes, cuando apliquen a una persona o a un anfitrión, lo que tienen que hacer sí o sí, por favor, familia, tienen que hacer es leer las referencias de ese anfitrión. Vayan al final del perfil del anfitrión, donde está toda la descripción, al final de fotos, y ahí tienen los feedback de los voluntarios. Y si ustedes ven que tienen mucho, digamos, negativo, mucho mal feedback, yo les recomendaría que no vayan a ese lugar porque se pueden llevar la misma experiencia que llevaron los voluntarios anteriores. Pero sí, léanlo, léanlo y sobrepesen, balanceen, porque hay mucha gente que tiene, o sea, son malos voluntarios también y dejan malos reviews porque se llevaron mal con el host. Hay diferentes cosas también que pueden pasar cuando estás haciendo Workaway. Así que traten de analizar los mensajes, traten de analizar la situación y, por favor, lean las referencias de los anfitriones o hosts antes de ir a ese lugar. Porque se pueden llevar una mala experiencia o terrible experiencia. ¿Qué les puedo decir, chicos? Yo trato de no privarme de muchas cosas. Trato de viajar inteligentemente, financieramente, digamos, bajo. Y trato de siempre quedarme en lugares bastante tiempo para conocerlo bien y es la forma de viajar, digamos, mientras viajes más lento, menos plata vas a gastar. Entonces Workaway para mí es una plataforma alucinante que me ha ayudado muchísimo a la hora de conocer ciudades y conocer personas. Porque, digamos, las personas que conoces, los anfitriones, tienen mucho conocimiento sobre el lugar donde estás llegando. Entonces te dan como los datos ahí muy, 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 muy rebuscados de las ciudades para que puedas explorar. Está lleno de moscas aquí. Me elegí un lugar terrible para hacer este video. Sí, yo creo que los 30 dólares pagas, se pagan solitos en menos de un mes. Menos de un mes, en dos, tres días. Si estás en Europa, son 30 euros por noche, son 15 euros por noche. En dos días ya pagaste ya. Así que, chicos, no, no, no duden sobre esta aplicación. Workaway es una aplicación súper segura. Lo que sí, yo luego voy a comenzar a dar más tips, cómo usarlas. ¿Qué me pasó? Experiencias de Workaway mías. He tenido malas, he tenido buenas, pero siempre se aprende algo. Todo ese aprendizaje. Todo tiene que sacar, siempre sacar lo positivo de experiencia. Y con eso, digamos, siempre para adelante. Si lo pueden hacer, háganlo. Háganlo completamente. Es más, piensan renunciar al trabajo y irse seis meses. Un mes al menos hagan Workaway y van a ver la experiencia que es. Espero que les toque una buena experiencia, chicos. Y si tienen más preguntas sobre Workaway, esta plataforma o sobre otra plataforma, vayan a los comentarios, comenten todo lo que puedan hacer, todo lo que quieran hacer. Pregúntenme todo lo que quieran. Que estoy dispuesto a responderle absolutamente todas las preguntas que tengan. Este video se acabó acá, chicos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya ilustrado en lo que es Workaway y que mis palabras sí tienen un poco de peso y puedan hacerlo también en el futuro, en un futuro muy, muy, muy cercano. Porque se puede hacer en absolutamente toda parte del mundo. Están en Sudamérica, están en Asia, están en Europa, están en Oceanía, están en África. Es una plataforma alucinante para viajar. Si tienen comentarios, ya saben, nos vemos en el siguiente video de cómo viajar gratis por el mundo. Esta serie va a estar bastante buena. Si quieren saber más, más comentarios, denle me gusta al video, suscríbanse, por favor. Que se vienen muchísimos más videos en este canal. Mi nombre es Henry Runaga y nos vemos en el siguiente video, chicos. Estoy muy, muy feliz de hacer estos videos para poder mostrarles cómo se puede hacer cosas sin tener que gastar millones de dólares en el camino. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!